¿Qué ha sido eso? ¿Hoy? ¿Por qué salen en la televisión Hoogie Boogie Kissimissi? ¿Party? ¡No me digas que me he quedado sola! ¿Dónde estás? Hola chicos, yo soy Tasha y esto es... ¡Salud! ¡Nada! ¡No encuentro a Sergio por ningún lado! ¿No? ¿Aquí no está? ¡Y aquí tampoco! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le pasa a la televisión? ¡Ese es Sergio! ¡Dasha! ¡No dejes! ¡Ten cuidado con el científico! ¡Y sobre todo, no entres en la caja! ¿Qué está pasando? ¡No he entendido nada de lo que decía Sergio! ¡Parecía que estaba aquí en el sofá! ¡Perfecto! ¡Es mi momento para capturar a Dasha! ¡Oh no! ¿Qué ha sido esa risa malvada? ¡Mi niña de debajo del sofá! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Que me descubre! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! ¡Solo era un gato! ¡Un momento! ¡Nosotros no tenemos gatos en casa! ¡Pues... ¡Cuac! 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 ¡Ah! ¡Sí era un pato! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a buscar por el resto de la casa Sergio Tiene que estar por algún lado ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Tenemos una perrita lista para ser capturada! ¡Animatrónicos! ¡A trabajar! ¡A tu orden! ¡Ciertísimo loco! ¡Oh no! ¡Los están controlando como si fueran robots! Por la izquierda está Kissimissi Enfrente tengo a Huggy Buggy Y detrás me persigue Mommy ¡Tan solo me queda escapar para el despacho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Genial Me he metido en una habitación sin salida Bueno, a no ser que me tiré por la ventana No, mejor no me tiro ¡Vamos! Tiene que haber algo que me pueda salvar ¡Claro! ¡Esa es la caja negra que decía Sergio! ¡No me escapará! O parcellera Por algo como ya sabe Queipper Atlantar www.pray 好 Enhor.com El se al el su se se da a en stay dos en continuará